Este jueves entran en vigor dos de las normas sociales que más polémica y división han causado en el arco parlamentario, la ley trans y la nueva ley del aborto. A partir de este jueves 2 de marzo, los españoles de más de 16 años podrán cambiar su nombre y su sexo en el registro civil sin ningún requisito, más que su deseo expreso del solicitante con la entrada en vigor de la ley trans. Esta decisión deberá ser ratificada por el solicitante tres meses después, mientras que la Administración tendrá un mes más de plazo. Es decir, el proceso durará unos cuatro meses como máximo. La entrada en vigor de esta norma también permite cambiar su nombre y su sexo a los menores de entre 14 y 16 años, aunque en su caso deberán tener el consentimiento de sus padres o tutores para su solicitud. En cuanto a la nueva ley del aborto, las jóvenes de 16 y 17 años podrán interrumpir su embarazo sin permiso paterno a partir de este jueves, mientras que la baja por menstruación o por interrumpir el embarazo entrará en vigor a principios del próximo mes de junio. La norma también suprime los tres días de reflexión, garantiza que la interrupción del embarazo se pueda llevar a cabo en hospitales públicos y brinda el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León.